Hoy quiero empezar otro día contigo Quiero vivir y comenzar a tu lado creador El único corazón de mi adoración Y viviré contigo al final Y viviré contigo hasta el final Eh, 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 eh Y no importa lo que hay en realidad Y empezaré contigo El sueño de la vida Poder comenzar Hoy quiero vivir lleno de amor lleno de ti Me diste esperanza al corazón Cuando nadie creía tú fuiste el primero Darme la mano amigo o fiel verdadero Tú fuiste el primero Moriste, salvaste mi vida Camino sin prisa Ya no mino o tiza Preguntas ni dudas ni puta vención Solo Jesús o Cristo se eleva al dos Por eso viviré con mucha más razón Con mucha bendición Sin importar lo que digan yo viviré Cada día de ti Cada día de ti hablaré de tu gran bendición Por ti viviremos Mi día, mis horas, mis canciones Son tuya, Jesús Son tuya, Jesús Y viviré contigo al final 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 Como soy un survivor Y volveré contigo al final Es mi Suena, eres mi anhelo Eres el amo del universo Un sentido odio no tiene alegría Eres la mañana que alumbra el sol de justicia La luna que alumbra brillante Tú siempre serás el primero El alfa y omega, principio y fin Tu reino no tiene final Tan bajo, tan alto, tan grande Así es tu amor Gracias te doy por amarme, salvarme, cuidarme, sanarme Y restaurarme, bendito Jesús El pire Continuo al final Y viviré contigo Hasta el primer Una banda agrade Él nos amó Cuando nadie nos escuchó Bendito Jesús Por ti viviremos Alex Villa El filósofo Tercera dimensión Hasta el primer El filósofo El filósofo El filósofo